Muy buenos ciudadanos, hoy vamos a hablar del cumpleaños de Star Citizen y la sorpresa que nos han dado. Poneros cómodos, prepararos e ir actualizando el juego porque os va a hacer falta. Bienvenidos al hangar. Damas y caballeros, bienvenidos al hangar. Hoy vamos a hablar del cumpleaños de Star Citizen y ¿qué es lo que han hecho? ¿Qué es lo que nos han querido dar como cumpleaños? Como estáis viendo en pantalla aquí hay una serie de imágenes de una F8 Lightning. Vamos a ver, vamos a ver esto. Lo voy a dar a traducir la página y vamos a hablar de esto para bien y para mal. Traducir la página. Vamos a ver, feliz cumpleaños ciudadano estelar. Star Citizen, pero ya que estamos también, pues a Ciudadanos Estelar. Este cumpleaños de Star Citizen se perfila como el más épico hasta ahora. Hoy celebramos este increíble viaje y lo que es lo más importante a todos ustedes que habéis hecho posible este universo compartido desde el piloto solitario de la Aurora hasta una flota con tribulación completa. Tú, tú, eres la razón. Me he perdido. Tú eres la razón por la que todos estamos aquí hoy. Como brindis para todos ustedes estamos lanzando algo especial. El caza pesado en solitario más formidable del universo. El infame Anvil F8 Lightning. Estoy un poco resfriado, pero me pone la voz así como muy sexy. A mí me gusta. Tendría que resfriarme más a menudo. Bueno, pues, ¿cómo os quedáis? Es de que sigo. Tal y como se concibió originalmente para que un jugador consiguiera una de estas magníficas naves. Había muy pocas opciones. Una era la recompensa del Cherishman Club. Básicamente te tenías que gastar una pila de pasta. También podías completar el Squadron 42. Cuando completabas el Squadron 42 te daban ahí una opción. Te darían la opción a conseguirla, bla, bla, bla. Sin embargo, en los últimos años, dice, ustedes, bribones salados y trabajadores de cazadores de barcos, tendrá más sentido en inglés, habéis demostrado ser experto en robar y pilotar F8 durante sus apariciones en la semana de lanzamiento Invictus. Entonces, en un guiño a este caos no oficial, pues han decidido, por fin, desatar la tormenta en el universo. Dado que la ZincenCon se va a celebrar el 21 y el 22 de octubre, qué mejor manera de hacer la cuenta regresiva para el gran espectáculo, brindándonos acción a la antigua usanza y llena de diversión. Dicho esto, a menos que seas miembro del Cherishman Club y tengas una F8 ya, ya la tienes, ya la tienes en tu hangar, no va a ser fácil conseguir uno. Tendrás que ganarte localizando una licencia especial y una vez que tengas en tus manos una, pues cuida tu espalda porque será el boleto más atractivo del universo. Feliz caza y recuerda sintonizar la ZincenCon para obtener actualizaciones sobre el estado de Squadron 42 y, por supuesto, StarCity. Se viene. Se viene, señores. Vamos a ver. Vamos a ver. Se ha ocultado un número extremadamente limitado de licencias especiales en Stanton y tienes 10 días para encontrar una y reclamarla para tener la oportunidad de conseguir una F8 Lightning en el juego. Sin embargo, algunos de estos premios te ponen un objetivo en la espalda y sin lugar a dudas todo el sistema estaría feliz de arrancarte la de las manos. Feliz cazería. Vale. Hablamos, expliquemos esto un poco. Hay dos licencias, ¿vale? Licencia de oro y licencia de platino. La licencia de oro es mucho más fácil de conseguir. No solo es fácil, sino que, bueno, forma parte del RNG. Te puede caer en cualquier, literalmente en cualquier loot box que abras. Podría estar ahí o no. Yo he estado esta mañana, literalmente, una hora de junio. En esa hora de juego había gente maldiciendo StarCity. Había gente que había encontrado 5 y, en mi caso, el primer cofre que he abierto tenía una. Después he abierto 7 cofres más y olvídate. Lo que yo no sé es si por tener uno ya no salen más o tal. Pero el primero. He tenido mucha suerte. Y ahora, os explico. Licencia de oro. Una licencia de oro la puedes canjear en cualquier kiosco de alquiler de naves en Stanton. Y entonces te dan durante 24 horas para probarla la F8C. Y es más, desbloqueas la posibilidad de comprarla. Si tienes suerte de conseguir uno de estos, pues recibirás un correo electrónico de confirmación con más detalles. Es decir, este es relativamente fácil de conseguir. Solamente tendréis que buscarlo. Si estáis en la búsqueda de los cascos, pues por necesidad vais a encontrar uno de estos. O sea, prácticamente todo el que juegue tendrá la oportunidad de probar una F8 Lightning, que por cierto es un bichaco. Y aquí viene... Aquí viene la liada. A ver señores, la licencia de platino. La licencia de platino es extremadamente rara y se podría canjear en Astro Armada de Área 18, en New Dells en Lorville o en Crusader Showroom en Horizon. Y entonces te regalan una F8C con LTE. Ojo que tiene trampa. No es nada fácil. Cada licencia de platino la va a tener un desarrollador de Star Citizen del juego. Y la única manera de obtenerla es quitándosela. Es decir, buscándolo, cazándolo, derribándolo y looteándolo. Incluso si logras hacer esto, porque será desarrollador pero tonto no será y aún menos digo yo que no será mal piloto, tan pronto como tengas uno en tus manos, es decir, cuando tengas tú la licencia en tu equipo, todo el servidor sabrá dónde estás tú situado. Lo que significa que si quieres ir a Área 18, a Lorville o a Crusader, más vale que te muevas como un puto rayo. Y seas muy bueno esquivando misiles, rayos, láser, gente chocándose contigo solamente por hacer la gracia, etc. O sea, va a ser una carnicería. En mi opinión, yo creo que esto lo van a conseguir los cuatro, cinco, cinco, o sea, gente, muy poca gente muy organizada, a lo mejor un clan entero organizado para conseguirlo como premio o los grandes streamers, tanto españoles como extranjeros, que harán una piña para conseguir una de estas. Así porque si tú solo vas andando por ahí y encontrándote un tío y matándole, eso me parece a mí que eso no va a ser. Pero ahí está. Además, tampoco dicen el número de cuántos LTI van a regalar, pero no serán muchos. Un historia. Dice, bueno, aterrizaje completo. Durante este evento los pilotos tienen la oportunidad de adquirir este F8 Lightning, la licencia de oro, es decir, la de alquiler, o un F8C Lightning básico con pintura Stormfine, la licencia Platinum. Están disponibles en cantidades limitadas y requerirán la participación en el juego. Dice que si no entras al juego no lo has conseguido. Aparte, hay otras dos versiones exclusivas, que son los Concierge. Ya sabéis que la gente que se gasta dinero en el juego a partir de ciertas cantidades. Es decir, la F8C incluida con la nueva pintura Shockwave, pues te hace falta ser Wing Commander. No recuerdo los números, pero lo mismo te tenías que haber gastado 10.000 dólares o así. Y el F8C, edición ejecutiva, es exclusivo del nivel de Praetorian, Praetor. Ese nivel, pues no sé si eran 20.000 o de tal. O sea, es una pasada. Una pasada. Esto habrá que lo tenga. Evidentemente, hay mucha gente que ha invertido mucho, pero no es lo normal lo que vamos a encontrar. Pero esa gente ya lo tiene. Y aquí te vienen las especificaciones, te viene arriba, abajo y hacia la derecha de esta preciosidad de nave. Caza pesado, una tripulación de 1, velocidad media de 212, dos escudos de tamaño 2. Y después tenemos en la nariz dos repetidores de tamaño 2 adelante. En las alas, dos de tamaño 3 y dos de tamaño 2, misiles, una pila, seis misiles de tamaño 4 y de tamaño 2, dos de 4 y 4 de 2, y una torreta con gimbal de dos repetidores de tamaño 2. Es decir, dos arriba, dos abajo y dos a la izquierda y dos a la derecha. Son ocho armas disparando a la vez. Una picadora. Que son de... No, es que son de tamaño 2 la mayoría y no hacen mucho daño. Ponte adelante. Ponte adelante. Ponte adelante. Que además están con gimbal la mitad. O sea, que es fácil, o sea, tienen mucho más área de que no, que no, que no, olvídate. ¿Se podrán cambiar y actualizar? Pues cuando sea tu nave propia, pues probablemente ahora mismo pues no. Preguntas y respuestas ahora las revisamos. La licencia Gold, como ya he dicho, fácil, relativamente fácil de encontrar. De hecho, aquí vienen los precios. Una vez que la encuentras, como ya os he comentado, la he encontrado, ya la puedo comprar. Si meto dinerito fresco, fresquito, fresquito, me saldría por 241 euros. Stock, qué gracioso, ¿eh? 241 euros y... Y si no, pues 279 euros. Es decir, si yo tuviera una nave que no quisiera, la fundo, la convierto en créditos de juego y lo vuelvo a reinvertir, pues serían... Entendría que eso, 279 euros. ¿Cómo os quedáis, señores? ¿Cómo lo veis? Bastante interesante. Preguntas y respuestas. Vamos a verlo rápidamente. La mayoría son preguntas y respuestas bastante tontunas. Pero bueno, yo os la leo. Eso sí, lo voy a traducir. ¿Qué pasa? Vale, ¿cuáles son las diferencias entre el F-8 Lightning exclusivo para militares y su gemelo civil, el F-8C, que es el que tenemos acceso los jugadores? Bueno, pues el F-8C está menos blindado, tiene un tamaño de punto fijo para todas sus armas en todo el chasis, sin embargo, tiene un gran impacto. es decir, tiene un tamaño de punto fijo para todas sus armas. Lo mismo es que no se podrán cambiar mucho o cualquier historia. El F-8C militar, pues tiene más armadura y más armas. O armas más grandes, mejor dicho. Como caza pesado, como caza pesado, enfocado, ¿cuál sería el escenario de combate típico en el que libraría todo su potencial? Pues básicamente es eficaz en la mayoría de los escenarios de combate contra cualquier objetivo pequeño o mediano. ¿Puede el piloto acceder a la torreta de forma remota? No, la torreta en realidad es una montura doble que está arriba y dispara contigo, pero no es una torreta al uso. Y tampoco se le puede poner un blade para que automatice y dispare sola. No, eso no va así. ¿La carga de armas es fija? ¿Todas las armas también se pueden conectar a un disco de torreta, esto, al blade que hemos dicho? No, armas fijas y las que vienen con gimbal vienen predeterminadas con el gimbal y admite el rango normal de personalización. Dice que tienen un soporte personalizado para no aplicar el tamaño de menos uno, pero bueno, en general, vaya, que viene perfectamente equipada. Dado el trasfondo histórico de la F-8C, es el último caza de la armada de la UE en apoyar la superioridad espacial. Viene con componentes de especificaciones militares de mayor calidad de forma predeterminada, pues al igual que otras existencias extraes militares, los componentes con especificaciones navales están restringidos al uso para los civiles, por lo que la resumen. La F-8C viene con componentes de calidad estándar. Si los quieres mejorar, pues los mejoras, que para eso de eso va el juego, te compras una nave, la vas mejorando, tienes una nave top y ya está. ¿Qué tan bien se comporta en la atmósfera? ¿Está destinado principalmente al combate espacial? Pues sí, se maneja bien en ambos entornos, básicamente. Está destinado al combate espacial, pero como tiene una forma muy buena, pues en la atmósfera también va bien. ¿Está en estándar gold? ¿Está en estado o hay que esperar más iteraciones en el futuro? ¿Es definitivo su balance? Esa respuesta es para calmar masas. Evidentemente, no, no está en gold. Es una versión principalmente para que la gente se lo pase. En lugar de depender de robar naves de NPCs con errores, pues prefieren darla. Bueno, darla, hacer que la... pagarla. En el equilibrio como siempre es relativo, esperan lanzar más cambios en el futuro y etcétera, etcétera, etcétera. Además, una vez que se lance Squadron 42, dice que habrá una revisión adicional para completar todo a las naves en general, el universo persistente, equilibrarlo todo. ¿En qué se diferencia la F8C ejecutiva de la estándar? Básicamente, tienen un skin negro y dorado y aparte, pues tiene un interior con un tablero diferente. O sea, este tipo. ¿Algún tipo de capacidad de almacenamiento de cajas? No. ¿Se pueden poner armas? Ahora mismo, no, pero se le pondrá. O sea, es que ahora mismo no porque está puesto en plan para que lo juguemos un rato, pero no la tiene, por ejemplo, como el Hornet, no, la Gladius. La Gladius tiene ahí para dejar tu arma en un mundo determinado, pues ahí. Porque os recuerdo que ahora mismo no, pero en los cazas tú no vas a poder entrar con una armadura pesada en un caza porque básicamente no entras, no cabes. Cuando eso se ponga en activo, pues lo mismo con una armadura ligera podrías entrar y desde luego no con una escopeta de doble cañón que mide metro y medio colgando de la espalda. Esa la tendrás que sacar, meterla en el almacén y tú entrar sin nada de eso, en lo que es la cabina. Cuando eso se aplique, otro gallo cantará. Pero ahora mismo, mirete ahí. ¿Tiene con asiento yector? Sí. ¿Ya tienes acceso a las últimas funciones de juego de combate de naves como los modos del Master Modes? Pues no, no está equilibrada para el Master Modes. ¿Cuántas versiones existen? Pues esto lo hemos dicho antes. Versiones, versiones o la misma. Es la misma versión. Digamos que está la militar por un lado que nadie tiene acceso a ella y después la C y después ya el resto son skins. ¿Tamaño de plataforma o de Liza? Pues igual que la Vanguard y la Reliant. Esto es una buena pregunta y una reflexión. ¿No dijiste que F8C solo estaba disponible después del lanzamiento de Squadron 42? Dice, como tenemos una gran cantidad de contenido especial que se lanzará después del lanzamiento de Squadron 42, gran cantidad de contenido especial. Interesante. Sentimos que era una pena mantener a uno de los mejores cazas de la UE en un estante, especialmente porque los jugadores han estado secuestrándolos abusando de la IA del juego. Así que ya está. La han puesto. ¿Todavía tenemos la oportunidad de ganar un F8C Lightning en Squadron 42? Bueno, pues originalmente siguen los planes activos. Aquellos que jueguen a Squadron 42 y lo terminen pueden ganar una serie de bonificaciones que se trasladarán a Star Citizen, incluido el acceso a poder adquirir una F8C Lightning dentro del juego, entiendo, comprada dentro del juego. Así que si te pierdes este evento de cumpleaños, no te preocupes, tendrás otra oportunidad. ¿Cómo lo veis, chicos? Está mal, ¿no? Vale, quería hacer un poco de hincapié en el tema este de... ¿No dijisteis que el Lightning solo saldría disponible después del lanzamiento de Squadron 42? Y es que... no es la primera vez que nuestros amigos de Cloud Influen Games hacen lo que les sale de las narices. Me refiero, se saltan sus propias normas. Y esto está bien y está mal. A mí es que me gusta lo justo. Yo entiendo, entiendo perfectamente esto y ponerlo, de hecho, lo he disfrutado, lo disfruto, lo tengo, lo tenemos a mano, podemos conseguirlo. Hay quien quiera seguir metiendo dinero en el juego, tiene la opción y puede conseguirlo y está muy bien. Pero es que si las cosas que te daban como regalo ya no son exclusivas y las puedes conseguir cualquiera tiradas en una lootbox y la nave que te hacía... La nave, la nave que tenías que pasarte Squadron 42 para adquirirla, ¿ya la puedes adquirir? Pues comprándola... No sé, las exclusividades y las cosas pierden valor. Pierde valor todo. No lo sé. Por cierto, aunque tengas acceso a comprarlo, no se puede hacer un CCU. Lo digo ya. Para aquellos que no sepáis lo que es el CCU, pues es básicamente coger una nave coger una nave de menor valor, seleccionar la nave de mayor valor, pagas la diferencia y te dan la nueva. No se puede hacer con esta, ahora mismo. Y con eso, damas y caballeros, sería todo. Os voy a enseñar algún clip de la nave, después os haré una vez express porque la tengo durante 24 horas, así que esta tarde, noche o noche, cuando llegue del trabajo, haré una vez express para mañana y ya la veremos tranquilamente si no la habéis visto ya en el juego. Os voy a dejar algunas imágenes así rápidamente ahora y ya está. ¿Vale? Pues chicos, espero que os haya gustado el vídeo, poneros de manos a la obra y, ah, bueno, por cierto, cuando vayáis a buscar, si vais a buscar el ticket de platino, que sapáis que saldrá como una misión en el juego, saldrá como una misión principal, de manera que os van a avisar. O sea, si tenéis la suerte de que coincidís que estáis en el juego uno de los desarrolladores está demetido y todo el mundo va a ir a cazarlo y tal y como es cual, pues te saltará la misión. Vale, chicos, pues con esto me despido, espero que os haya gustado el vídeo. Like, comentarios, suscribiros, besitos y ya me contáis qué os parece esta opción a conseguir el F8 Lightning. Os quiero. Chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!